buenas hoy tenemos una cosita para coche realmente no es algo así muy muy interesante a no ser que tengas el mismo coche y te haga falta pero para la gente que tenga mismo coche le va a venir súper bien porque es relativamente barato es un espejo retrovisor la carcasa para un bmw 46 y yo estuve mirando para comprarlo nuevo de segunda mano y valía 20 euros o 20 y pico euros de segunda mano y encima hecho polvo o sea en un potrero también 20 euros hecho polvo y después nuevo sale 40 de 40 hacia arriba o sea original 40 50 60 euros hacia arriba y yo lo compré en aliexpress por si no me equivoco no llegó a 20 euros 18 euros o algo así y la verdad que la calidad está bastante bien tiene buenos acabados tiene aquí un detalle que es como si tuviese antes el símbolo bmw y por temas de aduana lo han quitado es decir que posiblemente la fabricación de plásticos y algunas cositas así mv las haga en fábricas chinas o puede ser que lo intentaron imitar o sea lo imitaron y lo borraron para que aduanas no lo no lo parara pero exactamente es igual que el original comparándolo internamente es exactamente igual viene sin pintar lo tendré que pintar pero la verdad que está bastante bien por 18 19 euros creo que bastante aconsejable para el que tenga el mismo coche y se la diga jodido se pueden elegir el izquierdo el derecho o comprar los dos a la vez así que está bastante bien y pondré la descripción el enlace del producto en la descripción de youtube para que lo quiero comprar y ya saben si os gusta el vídeo dedito para arriba y nos vemos en el próximo vídeo